Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Continuamos en No Man's Sky, estamos llegando al final. Gracias a Star Chicken por su comentario en especial, gracias a todos por el seguimiento, de verdad. Dice Star Chicken, hola viajero Hans, me alegra ver que conoció al creador, al Atlas. Su aventura principal está pronta a terminar, pero recuerde que un final siempre significa la oportunidad de comenzar más aventuras. Es un placer acompañarlo en esta serie, viajero amigo. Un saludo desde el otro extremo de la galaxia. Que sepas Star Chicken y que sepáis todos que comentarios así han sido los que han impulsado que yo continuase con la serie. Yo leo este comentario y digo, voy a hacer un capítulo más, vamos a seguir con Hans, por seguir con esta comunicación desde el otro extremo de la galaxia con Star Chicken y con vosotros. Entonces, que estos comentarios que pueden parecer una coña y que redactaos así y tal y que yo siempre os he dicho, ah sí, escribid como, a ser posible como si fuese un diálogo del juego, en realidad mola porque nos comunicamos así. O sea, esto nos une, ¿no? La movida de No Man's Sky y la serie principal. Bueno, bien, vamos a continuar. He puesto así el modo foto porque me apetecía ver esta atmósfera que se parece... ¿Atmósfera? ¿Atmósfera? Que se parece un poco a la del planeta Tierra, ¿no? Con el propulsor de la nave roto y con Hans ahí, por darle un poco de toque a esto, ¿eh? Es un poco adrede. Me voy a quitar la cámara y vamos a continuar. Tenemos que ir a una holo terminal y el otro día pues yo ya andaba un poco a las berzas y pues no me di cuenta de que... Yo dije, ¿esto es el motor de pulso? No es eso, en realidad es mucha cosa jodida, ¿eh? Esto está roto también, la manguera de impulso infalible y tal. Esto no lo tenemos pero es esto, ¿vale? El propulsor de lanzamiento que pues la podemos reparar con grasa de hidrógeno que tenemos una y con ferrita pura que tenemos también. Así que ya está reparada y entiendo que nos vamos a poder ir al menos ya, alertar a otros viajeros. Así que ahora sí, ahora sí. Vale, vámonos. Y busquemos la holo terminal que llegaba en 30 segundos, no estaba lejos. Podríamos haber ido casi incluso sin la nave, por lo que veo. ¿Y esto qué es? Un carguero roto aquí, ¿verdad? Sí. Vale, si paramos aquí podemos hacer cosas con los cargueros, pero ya no me acuerdo muy bien cómo era la historia. Pero sí, aquí podemos entrar, ¿no? Esto lo hicimos en unos episodios. ¿Speeder de utopía? No, quería... Ah, quería abrir la movida esta, que se puede. ¿Me dejas? ¿Speeder de utopía? No, es que aquí. Llamar a la nave, vale, requiere un dato de navegación. Si aquí en principio podemos entrar por ahí rompiendo a lo mejor la puerta, yo qué sé. Voy a investigar un poco. Al final, pues es un juego de exploración. Esto me dijisteis que rompiendo la puerta, eso, puedo acceder. Vale, mira, aquí hay un contenedor de carga. ¿Y qué tiene? Cieno vivo. Alexotraje. Y pringue residual. Alexotraje también. Vale, sigamos investigando. Bueno, esto no lo había hecho, ¿eh? Meterme así en un carguero así... Lo hice al principio del todo. Luego, como a mitad de la serie también tuvimos una misión que había que ir rompiendo el suelo por abajo. Esto no sé de qué va, macho. Hay aquí estas cajas. Parece un puzzle, ¿no? Que si las muevo, las pongo ahí y abro alguna otra cosa. Pero nada, no hay nada por lo que veo. Vale. Uy, qué ganas de estornudar. De pronto, si estornudo, pongo la cámara, ¿eh? Para que lo veáis que no es coña. Panel dañado. Ajá. Rompe aquí. ¿Puedes? ¿No puedes? ¿Sí? No. No me deja. Panel dañado. A ver. Ahora sí. Vale. ¿Podemos pasar? No te creas. ¿Qué va? No puedo. Bueno, me voy a pirar, ¿eh? Que si no me enredo muchísimo. A ver, por ahí arriba. Sí, nada. Vámonos, vámonos. No sé cómo se hace esto de los cargueros. Pero sé que de aquí, más allá de pillar esa movida. Que he cogido ahí pringue y no sé qué. No te voy a decir que esto se pueda reparar. Imagino que no. Pero es que podemos entrar por aquí también, ¿no? Vale, pero accedemos al mismo lugar. Claro, es exactamente el mismo. Ajá. Dice, restos destrozados. Tal. Terminal de cargueros. Estructura descubierta. Claro, esto se podrá... Igual sí, se puede incluso reparar o lo que sea. Pero bueno. Vale, vámonos, vámonos. Que me ha llamado la atención, ¿eh? Porque estaba justo cerca de donde tenemos que ir. Cerca de donde nos ha dejado la historia ahí con lo de... Tras hablar con el Atlas. Entonces digo, pues yo que sé, igual es relevante. Pero bueno. Vamos allá. Llegada en 19 segundos. Dice, alerta a los demás viajeros sobre el destino del Atlas. Usa una holoterminal para emitir tu transmisión. Ubicación aproximada. Mírala. Ahí está. Frena, frena, frena. Que vas a Topper. Vale. ¿Estamos un poco altos? No, podemos aterrizar. Vale, joder. Qué manía con dejar el ala, macho, en la movida esa de lo de llamar la nave. Vamos a explorar por aquí antes. Paso por aquí abajo, no hay nada. Bueno, aquí me van a dar nanites, lo de siempre, ¿no? Si entro aquí, creo que nanites y poco más. Se siente a este chaval si quiere. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Extraar nanites. Eso. Vale, que son 50. Una silla que han dejado aquí abajo sentarse. Me hace gracia. Eso parece, de todas formas, que le podrían dar una vuelta y... O sea, veo que hay cosas que igual están inacabadas o igual, ¿no? Ya son así del juego, pero hombre, no sé. Vale. 12 nanites. Comprobar transferencia de bienes. Unidades abonadas. 1282. Abonadas hacia mí, ¿no? Entiendo. Hacia mi persona, como Hans, viajero espacial. Vamos a farmear aquí lo que haya. Buscar. Batería de iones. Bien. Eso me viene bien para las cosas del soporte vital o lo que sea. Vale. Aquí ha oxidado. Ah, pónmelo en la nave. Ajá. Bien, guardar y trazar. Esto que siempre mola. La animación esta. Estación de Manobo. Pues aquí vamos a... Este descubrimiento lo ha hecho Vemancio. Registrar todo. Tres nanites recibidos. Vale. Y aquí no tenemos nada más. Creo que no. Bueno, pues vamos allá. Subamos las escalinatas. Un planeta al lado. Hemos llegado aquí, por lo que sea. Y no sé si es que ya fue un viaje que me metió el Atlas y me dejó aquí o qué. Maquinaria dañada allí. Ojo, cuidado que te caes. Que te caes. Que te caes. Sube. ¿Con quién vamos a hablar? A los demás viajeros. Igual aparecen todos. ¿Sabes? Nulo, el otro. De la moto. Artemis. Yo qué sé. Hay un fondo ahí de música tensa todo el rato. Venga. Torre de holocomunicaciones. Y dice, atención. Fallo de red. 16. Atención. Fallo de red. La terminal es un flujo continuo de advertencias y errores. Cada uno avisa de un fallo crítico. Pero debo hacer lo que pueda. Debo contar a los demás lo que he descubierto. Intentar transmisión. Advierto a los viajeros acerca de mi descubrimiento. Estos mundos no son reales. El Atlas no es un dios. No es más que una máquina que simula incontables realidades con un propósito desconocido. Y tras milenios funcionando, el Atlas ha llegado a su fin. Faltan 16 minutos para el fallo del sistema. Aunque no podemos saber cuánto tiempo nos queda de simulación, ha llegado la hora de hacer las paces y decir adiós. Termino mi mensaje sin saber si alguien llegará a oírlo. Miro al exterior, preguntándome cuántas criaturas quedarán por descubrir. Cuánta belleza se perderá. Sé lo que tengo que hacer. Todos los caminos me han conducido hasta aquí. Cada portal me ha acercado más y más. Debo llegar al centro de esta galaxia. Es el epicentro del fallo. Me despediré de mis amigos si puedo. Y entonces me enfrentaré a nuestro creador. Averiguaré qué sucederá a continuación. La purga avanza hacia el centro de la galaxia. Ajá. Vale, podemos volver a abrir aquí para algo. Holoterminal activada. Tráfico de red bajo. Acceder a los registros. Ahora mismo no hay más llamadas entrantes registradas en la holoterminal. Los registros de llamadas anteriores están disponibles. Acceder a los registros. Hola, amigo. Un vivilingui, como dice Ignatius ahí. Un vivilingui. Salir. Y ya está. Y aquí no se me ha aparecido nadie. Avanza hacia el centro de la galaxia. Dice, pues bajemos la nave. ¿Dónde está? Ahí justo. Me tiro, me tiro, me tiro, me tiro. Entremos. Se parece al DeLorean. Esto mogollón. Me encanta. Venga, tírale. ¿Qué ha pasado? ¡Oh, no! ¿Por qué has abierto la...? ¿Eh? No me deja volver. ¿Por qué me abre la tienda, tío? No más Sky, por favor. Hostia, se me ha cerrado el juego, tío. Hello Games. Sí, Hello. Y Bye Games. ¿También lo podíais llamar? ¿Qué ha pasado? No, cerrado. Esto es cerrado del todo, ¿eh? Además. Vale. Se me ha guardado aquí. Eh... Hace... Creo que dos minutos se ha guardado. Bueno, pues que me ha escupido el juego al menú. Me ha abierto la tienda, además, de Xbox. No sé. Justo cuando iba a entrar en la nave ha sido, además. O cuando entra en la nave iba a acelerar. No ha llegado a entrar, creo, ¿no? No sé. A ver. Avanza hacia el centro de la galaxia. Vamos a ver si no se cuelga. A ver. Ahora tengo la nave mirando para otro lado, ¿eh? Esto es importante, el dato. Vale. Ya está. Pues ha sido un cuelgue. Un cuelgue residual. Ahora ha sido el Atlas ahí trolleando. Tendré que hacer un escáner, entiendo. El centro de la galaxia. Pero esto es que hay que pagar unos viajes aquí de puta madre. Alerta a nada del destino del Atlas. No, no, no. No me líes. La purga. Esto. Adéntrate en la anomalía espacial. Vale, vale. Sí, pues hay que ir a la anomalía. Cuéntale a nada y polo. Ahí lo pone. A ver que lo quiero volver a leer. A ver que me saque el mensajito de la misión. No me lo va a sacar ya. Es que lo he visto en rojo y ponía cuéntale a nada y polo, pero no me ha dado tiempo a leer. A ver si lo volvemos a hacer así. La purga. Así. Cuéntale a nada y polo el destino del Atlas. En el espacio llama a la anomalía desde el menú... Vale, vale. Llama a la anomalía, básicamente. Venga, va. Pues hablemos con los chiquis. Ahora suena de fondo una guitarra eléctrica. No sé si lo percibís. Súbete. Súbete los cascos. El volumen de tu tablet, del móvil, del ordenador, de los auriculares. ¿De qué? ¿Cómo veis esto? ¿Cómo veis YouTube? Yo en tablet. A veces sin auriculares. Otras de estos inalámbricos. Otras con... Con los auriculares. Cuando es de noche, por no dar la turra. Vale, vamos allá. Y lo veo mientras desayuno, te diré. Mientras como y mientras ceno. Habitualmente es el momento que tengo para ver yo estas cosas. Hola, paisano. Nada. Unidad de mercurio, nada. Vamos a hablar con este Notas. Con nada primero, me imagino. Que es el serio, ¿no? Bueno, de todas formas aquí... Recibamos los nanites. Por lo que pueda pasar. De este paisano y del otro. Aquí estamos en un sistema nuevo. Entiendo que no sé muy bien dónde queda. No he abierto el mapa universal. Pero... Estamos en un sistema nuevo. Podemos volver a ampliarnos el espacio en el exotraje. En la multiherramienta. Un cubo vórtice. Intercambiar. Vale. Nada nanites. No lo he visto. No, le he dado un cubo vórtice. Un cubo vórtice, por lo que sea. Por quedar bien. Venga, va. Ahí, ahí. Y para la izquierda. Nada, nada. Que está con el Atlas, loco. Ha sido una cosa muy fuerte. Ya lo sabes, ¿verdad? Dice nada. Lo de nuestra naturaleza simulada y el fin. El Atlas. Se desmorona. Se reinicia a sí mismo. Una y otra vez inmerso en el pánico. Tratando de eliminar lo que considera una anomalía. Pero con cada pulga no cambia nada. Las fronteras siguen cayendo. Atlas morirá en... No nos dice dónde. 16. No nos dice nada. Pero no tenemos que irnos tan temprano. No tiene que borrarnos por el miedo. Preguntar cuántas veces ha pasado esto. No lo sé. No creo que ahora podamos. Algunas cosas son ajenas al ciclo. Todo debe acabar. El tiempo debe acabar. Incluso aquí. Nada y polo no pueden escapar al hundimiento de la realidad. Los datos no pueden sobrevivir. Vive en paz. Busca la felicidad. Sé quien quiera ser. Adiós, compañeros. Adiós, estrellas. Lo recordaré. Preguntar qué harán a continuación. Nada y polo continuarán viajando. Continuaremos actuando como siempre. Vale. Ya nos han dado una buena lección. Que en realidad es una lección de vida, ¿no? Si es que tenemos alguna idea de qué es eso. ¿Sabré, viajero amigo, cuándo ocurrirá? Supongo que puede haber ocurrido antes. Ya una y otra vez. ¿Sabes si ha sido así? Imagino que no. Hablarle a Polo acerca de la simulación. Hablarle a Polo acerca de 16. Claro, es que mira, me voy a poner la cámara aquí con esto. O sea, imaginaos que el universo o los universos ya ha habido varios. ¿Sabes? Igual estamos en uno de infinitos. No universos. Sí, universos y tiempos como tal. ¿Sabes? Igual el Big Bang ya ha pasado más veces. Una puta locura. Yo que sé. Por divagar, ¿eh? Hablarle a Polo acerca de la simulación acerca de 16 en principio. Bueno, da igual si las dos cosas son interesantes. No, amigo. No me hables de ello. Ah, vale. Somos anómalos. Tenemos una increíble estación de anomalía. Sí, pero... Pero aún así somos entes artificiales. Nosotros no como tú. Nosotros... Hablar de naturaleza trae dolor, trae peligro. Pero confía en nosotros, amigo. Confía en que lloramos contigo. Estaremos contigo siempre. Sea cual sea el peligro o el coste. Eres amigo. Preguntar por... Ah, por lo de... 16 no lo hemos preguntado. Por los portales. Coordenadas de estación del Atlas. Hostia, es que estamos como en un bucle continuo, ¿eh? A ver los portales. Solo son dispositivos, viajero amigo. Para que sean comprendidos, copiados, mejorados. Es lo único que podemos hacer con este universo, ¿no? ¡Valóralo! Vale, avanza hacia el centro de la galaxia. Bueno, pues ya hemos hablado con ellos. Nos han contado entre poco y nada. Polo y nada. No, hombre, está bien. Y vamos a coger lo típico. Que es mejor el exotraje. En principio... Coge espacio, coge tecnología. Coge tecnología mejor. Esto la verdad es que si no te lo explican... O sea, tú te metes aquí y siempre tilda aquí. Dices, ah, vale, pues mejoro ese espacio. Por eso, hasta que no me dijisteis que la tecnología, pues también, se mejoraba el espacio solo clicando. Pues eso, pues... No sabía. Imagino que habrá algún truquillo más así, ¿eh? Vamos a ver aquí esto, que siempre lo miro. Esta es clase cena, purria. Y ahora con este señor... Más potentes, más fuertes, más precisas. Venga, investigar mejoras. Ah, no, pero aquí no tenemos espacio para la multiherramienta. ¿Esto dónde es el espacio para la multiherramienta? No sé. Pero mira, vas a coger esta mejora. Voy a coger esas todas, intermedias. Va. No se pueden comprar de golpe. Tengo que ir una a una. Cañón de dispersión. Pugneo y panel de cableado. Panel de cableado son súper esenciales. O sea, muchas tecnologías lo llevan. Intensificador voltaico. Mira, aquí lleva otro basalto y tal. Vale. Al final te metes ahí mogollón de... De tecnologías. Y claro, te invita el juego a que vayas y explores, claro. Para conseguir los recursos para poder instalarlas. Voy bien por aquí, ¿verdad? Las escaleras de bajada... Siempre me lío por aquí. Aquí no puedo activar el... El golpe de melee. Entonces, nada, tengo que ir así corriendo. A ver, vamos a poner la misión. Adéntrate en la anomalía espacial. Esto ya estaría. Reinicia la simulación. Compra planos tecnológicos o nuevas partes. Reinicia la simulación, ¿eh? Alcanza el agujero negro. El camino del atlas. La purga, en principio. Avanza hacia el centro de la galaxia. Vamos a ver qué pasa con eso. Venga, va. Pedazo de nave, tío. Luego te acercas así y es tochísima. Es cierto que ya están con la siguiente expedición. Se llama Singularity o algo así. Me ha parecido ver esta mañana. Ya ha descubierto este planeta. Llega al centro de la galaxia. Abre el mapa. ¡Eh! Espérate que hay comunicación. El atlas está muriendo. Quiere que lo reinicie. Que me sumerja en su interfaz en el centro de la galaxia. Pero al hacerlo podría reiniciar este mundo, mi vida. Todo lo que conozco. No sé si puedo hacerlo. Busca la última interfaz. Completa el camino del atlas. Explora la galaxia. Busca la última interfaz. Por ejemplo. ¿Qué hacemos? Llega al centro de la galaxia. No sé. Yo voy hacia la luz por lo que sea. Karolin, ve hacia la luz. Agujero negro detectado. Hostia, qué puto lío. Seleccionar mi ubicación. ¿Dónde estamos? Esto está girando solo. Vale, yo estoy aquí en Ready Tools. Ready Tools. Vale, el centro de la galaxia. Agujero negro. ¿Dónde dice que es? Para arriba. Núcleo galáctico sería, ¿no? Ahí. Recorrer ruta. A ver. Fijar punto de control. ¿Me dejas? Curvatura. Vale, luego. Más fuera del rango de salto. Pero esto nos da... Esto nos tiramos toda la vida, ¿eh? ¿Cuándo llego yo al centro de la galaxia? ¿Cuántos me quedan de estos? Innumerables, ¿no? Es infinito. Vamos, infinito no, pero... A ver. ¿Será eso de Juani? ¿Hemos llegado al fin? ¿Esto es? 638 años luz. No sé yo, ¿eh? He fijado punto de control, pero vamos. Dos. Tres. Yo creo que eso no es el centro, pero bueno. Igual sí. Cuatro. Cinco. Seis. No sé si estoy contando bien, pero creo que sí. Ahora ya me he perdido. ¿Dónde tengo que ir? Hostia, qué puto lío. Seleccionar mi ubicación. Ahí. Vale, estamos. Puff. Qué jaleo. A ver. Ir ahí. A cocese soja. Sería el tema. A ver. Seleccionar mi ubicación. Ok. Núcleo galáctico. Ahí. Curvatura. Métele, pero... Esto... Ponme la cámara. Esto no pinta que se acaba aquí, ¿eh? Y... Y... Eso es. ¿Qué es? ¿Qué es esto? Frena, frena, frena. Esto es un carguero. Batalla detectada. Viene una nave a por mí. Carguero cercano bajo ataque. Destruye a los piratas para rescatar la flota. Están disparando. Rescata el carguero de los piratas. Vale. Vamos a por ello. A ver dónde hay una navesilla. Cuidado aquí con disparar al propio carguero que luego vienen los centinelas y no sé qué. A ver si hago foco. Fuera del alcance dice. Esta es. Esa acaba de caer. Está andando bien fuerte a mí también. Creo que he jodido dos, ¿eh? Ahí van. Que tengo los... Los misiles. Eso lo voy a minar mientras. Un poquito de tritio. Bueno, pues una batalla espacial. Bien. Me ha parecido bien, ¿eh? Hay un poquito de acción hacia falta. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No le tengo que dar al carguero. Piratas sostiene restantes seis, ¿eh? Tengo ayuda. Tengo colaboración. Pero aún así... A ver. Cambia aquí el rumbo que si no, no enfocas. Están abrasando. A ver si los veo. A ver... Aquí te pille. Cabrones. Venga, va. Joder, va dando vueltas en círculos hacia mí. A ver, cambia el rumbo. Ahí. Ahí pone este arma mejor, que yo creo que es más potente. Bueno, en realidad creo que no hay más naves defendiéndolo. Son las defensas del propio carguero, ¿no? Lo que está disparando. Lo de los haces verdes. Lo están friéndolo. Mira, ¿ves? Esa torreta, por ejemplo. Venga, va, 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 va. Vale, esa ha caído. Esa... Yo creo que también... Venga, va. Voy a cargar equipamiento con sodio. Va. ¿Qué quedarán? ¿Cuatro o así? Frena. Ahora cambia el rumbo. Ahora hacemos así para ver si enfoco. A ver si lo pillo en la trayectoria. Hay dos. Voy por aquí. Y ahora cambio. Lo de los por arriba. Venga, que vendrán. Vendrán. Por ahí están. Venga, va. Sí, quedan cuatro. Quedan cuatro. Escóndete por aquí. Cabrones, tío. No les veo, ¿eh? ¿Dónde están? Que sí, hombre. Que he recibido daño crítico. Espérate un poquito. No los fui a reparar, pero me están friéndolo, macho. No las veo a las putas naves, ¿eh? A ver ahora. Tengo que verlas de lejos. Ahí hay una. Vamos. A por ella. Va. Vamos, 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 vamos. Ah. Venga, vas a caer. Cabrona. Gira, gira para el otro lado. Vas a caer. Vas a caer. Venga, misilaco. Bien, perfecto. Me quedan tres. Se supone. Porque aquí solo me las cargo yo. Por lo que se ve. ¿Por dónde vienes, cucu? Baja, que estás al revés. Te pillé, te pillé, te pillé. Venga, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Esa cae, esa cae. Ah, mierda. Vamos, 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 vamos. Paquete suspechoso. Me alcancía uno. Fuera del alcance. Venga, que quedan... Ahí, ahí quedan dos, por lo pronto. Venga. Gira, gira, gira. Venga, que ganamos, eh. No te choques conmigo, eh. Va. 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 Sin escudo. No puede ser. Hostia, sin escudo, literalmente, sí. Problemas. Y pa. Ah, armadura hablativa ha recibido daño crítico de fuego de nave. Mmm, que quedan dos. No, esto... Esto no está siendo... Corto, eh. Esto... El combate este está siendo legendario. ¿Dónde están? Cuidado, no disparas al carguero. Importante. Venga, gira. Estoy tomándome como un respiro. Quedan dos. Vamos. Claro, ellos recargan con el escudo. Y es un baile. Que les engancho bien. Venga, que esa no tiene escudo ahora. Cuidado, cuidado con el carguero. Pero, cuidado. Vamos a retirar los escudos. Venga, va. Venga, le he quitado el escudo, pero ahora no le he podido tirar el misil. Me quedan tres vidas, eh. Me cago en la mar, tío. Y no puedo reparar yo. Ni de coña, ¿no? Con sodio, que va. O con... Hay unas baterías ahí, raras. ¿Qué es? Escudo estelar. No puedo hacer eso, ¿verdad? No es el momento, tampoco. No, no, no. Vete, 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 vete. Venga, son dos, tío. Tengo que poder. Va, va, va. Venga, va, 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 va. Venga, mar. Muevete, muévete, porque si no te van a freír. Zonas, ahí están las dos. Ahora cambia el rumbo. Venga, a ver si las encontramos por el otro lado. Venga, va, va, va. Ahí la tienes, ahí la tienes, ahí la tienes. Esa cae, esa cae. Sobrecalentamiento de todas las armas. Esa ha caído, queda una, queda una. Y a mí me quedan dos vidas. ¿Logro de qué? ¿Patrón de conquista? Lo hemos logrado. Alcanza el estatus infame. No, queda una. Naves destruidas. Vamos. Venga, que está ahí. Venga, 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 venga. Lo hemos logrado, lo hemos logrado. No, el ataque es derrotada. ¿Y ahora qué? Contenedor de carga, cobalto y elizado. Comunicación, eso, eso. Hay que abrir la comunicación, ¿no? O no, no me deja. ¿Y ahora cómo hago, tío? Ahora decíais que se me abría el contenedor de carga. ¿Quién me dispara? ¿Pero por qué me están disparando? Comunicador de la nave, abre, abre. Tengo una señal ahí. No se puede usar el comunicador en combate. ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta otra nave, tío? Sí. Pero esa es aliada, ¿no? Si esta es aliada, se supone. Pues yo me la voy a cargar. Para, para, para. ¿No la dispares? Si, pero me está disparando a mí. Me la voy a cargar. No te jode. A mí no me disparas tú, ¿eh? Lo que sé. Reputación reducida, Viking. Ya. Mierda, puta, tío. Otra vez. Y otra. Me cago en la mar por haber disparado a una. Vámonos, vámonos. Métete en la purga. Me cago en secuencia de alaldas. Una de 16 ponía. Ahora me tengo que pirar, ¿no? En principio. Putas centinelas. O sea, ahora podría mapa galáctico. Nada, tengo que, tengo que reducir eso. Joder, tío. Otra vez sin lo del carguero. Pues es que me estaba disparando esa nave. La habría disparado yo sin querer. No me puedo ir. Me van a, me van a, me van a morir, ¿eh? Al final me mueren. Me van a matar. Motor de pulso no disponible. Nada, no llego ni de coña. Ahí al... Abre la anomalía, ¿puedes? Métete dentro, tío. No llego ni de coña al planeta ese. Joder. Es que me estaba disparando esa nave. ¿Qué hago? No, no le... Yo estoy como en el colegio, ¿sabes? Y estaba lo de la comunicación esa. Yo creo que ya me había cargado a todos los piratas, pero no sé qué pasaba. Me seguía disparando esa nave. No sé si es que le he disparado yo en un momento dado. O disparar el carguero y entonces se han enfadado conmigo. Pero yo quería hacer la misión de la nave esa, ¿no? Nos vamos de aquí. No les vuelvas a hablar a esta peña. Secuenciales las 1 de 16. La purga. Agitador. Una vez destruidas, 20. ¿Qué me faltan? ¿15 movidas de estas? Infame. Al principio ahora ya estamos tranquilos. Ahora, digo yo una cosa. Rescate espacial. Habla con el capitán. Nueva misión. Ajá. Pues eso sí parece el carguero. ¿Estará aquí esa misión? Camino de la atlas. Si estas son las principales. No, por aquí no las veo. La purga. A ver, acércate al carguero. Ahí tenemos la estación espacial también cerca. Pero en principio quiero saltar al siguiente sistema con la idea de que eso, que si eso va avanzando y tengo que visitar 16 sistemas, pues ya está. Aquí, el comunicador de la nave, no hay señal con ello. Diente metálico enorme, comunicador de carga. Claro, lo podríamos atacar también nosotros y robar el carguero, ¿no? Entiendo. Ya. Vale, ¿puedes abrir ahora el mapa galáctico? Sí. Entonces, el tema es ahora estación del atlas. Claro, pero ¿qué vamos? ¿Hacia la estación del atlas o hacia el núcleo galáctico? Sea como sea, veo que es la misma ruta, ¿no? Es ir ahí a Zellig. A One. Si hacemos estación del atlas. ¿Es lo mismo? No te creas. Sí, 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 es exactamente lo mismo. Al agujero negro es otro sitio. Pero el agujero negro creo que luego me manda a cualquier otro lado. Nos vamos de la ruta, entonces. Ponte aquí y mete la curvatura. No sé cuántas curvaturas puedo meter sin... A ver, ábreme la cámara. Porque lo de la curvatura es porque yo tengo cosas ahí instaladas. Que me permiten hacerlo. Pero si no, tengo que ir repostándolo. Entonces, si me las permite así, de una en una, termino relativamente pronto. Si no, esto va a ser un jardín. Sin conocer, sin descubrir. Vale, sea como sea. Abre aquí. Tengo la cámara puesta, ¿no? Vale, pasa a verlo. Vete a descubrimientos y registra todo. Vale, 30 nanites. Vale, allí hay otro carguero. Bueno, esto pues... Evidentemente es otro lugar como... Mola este cielo así. Está guapo. Este verde. Pero... Secuencia recibida. Origen desconocido. Flujo de datos. Glifo 2 de 16. Ya. Comunicador de la nave. Nada. Mapa galáctico. Siguiente. Me deja meter la curvatura. Eh. Estación del Atlas. Está. Núcleo galáctico. Es exactamente la misma ruta. Curvatura. Dale caña. Pues así todo el rato. De momento. Vale, entonces ahora es como que estoy activando... Lo de los glifos. Los 16 glifos. Pero son 16 saltos. ¿No? Entiendo. Llevo 37 minutos de episodio. Voy a ir pegando saltos aquí sin parar. Salta, 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 salta. Por conocer. Otro carguero ahí. En principio... Este no lo voy a registrar. Mensaje entrante. Frecuencia Apolo, dicen. Ahora sí podemos hablar. Dicen. Bien. Mensaje recibido. Tengo. Bastante que asimilar. ¿Una simulación? ¿Nada real? Supongo. Supongo que ya nada importa. No si moriremos igualmente. Y... Puf. He pensado en ello. Si los problemas de este universo se deben al Atlas pidiendo ayuda, entonces lleva mucho tiempo gritando. Esos 16 minutos apuesto a que faltan años antes de que muramos. Preguntar qué planea hacer. He pensado mucho sobre ello. En cómo no pudimos encontrarnos a pesar de que parecíamos estar en el mismo lugar. No creo que realmente estemos en la misma ubicación. Creo que esos portales no nos trasladan. Nos transforman. Se abren paso a través de las dimensiones. Al menos es lo que pienso. Es la única explicación. ¿Y si las fronteras entre los mundos se desmoronan de verdad? Al final puede que tengamos la oportunidad de compartir un trago juntos antes del apocalipsis. Despedirnos. Me despido de Apolo y le digo que me dispongo a viajar al centro. Me dice que me seguirá hasta allí. Hablamos de los recuerdos compartidos, aunque no nos conocemos desde hace mucho. Aunque nunca nos hemos visto. Me dice que está orgulloso de haber trabajado conmigo. Finalizar transmisión. Adiós, amigo, dice Apolo. Ahí. Vale. Bien. Pues... Glifo 3 de 16. La nave... La nave de estos... Con estos... He hecho unos zorros, vamos. Vale. Abre aquí y vamos a ver si pegamos otro salto. Si nos deja. Ahí no. Para allá, para allá. Arromasjo. ¿Me dejas? A ver. A ver. Ay, curvatura. Pues nada, para adelante. Bien, sé que tengo la cámara puesta. Y que me imagino que en este camino vamos a ir hablando con todos. Es posible, nos van a ir pasando cosas en estos saltos. Podría ser economía, no disponible. Es verdad que claro, aquí estamos conociendo sistemas sin parar. Va al Omega. Vale, no tenemos aquí más comunicación ni más nada. Nos podemos pirar. Flujo de datos. Secuencia recibida. Origen desconocido. Glifo 4. Secuencia de la atrás. Tarda un poquito en activarse, ¿sabes? Comunicador sin señal. O sea, dan ganas de pronto de quedarse un rato, pero en principio veo que no salta nada. Así que... O sea, comunicador de emergencia disponible. A ver, ¿qué dice este? Amigo, no estabas al tanto de que esta ruta comercial nos pertenece. Paga la multa o sufrirá las consecuencias. Negociar 57.000 unidades. Obedecer 228.000. Negarnos. Vamos a negociar en principio. Tu oferta es apenas adecuada. Pero bastará. 57.000 unidades me parece bien. La purga. Vale, ahora el mapa galáctico. En cada uno va a haber un viaje, una movida. Verás. Venga, siguiente. No hay combustible ni hiperturbo. Esto es lo que te digo. Pues problemas. Pues hasta aquí el episodio. Claro, a ver cómo tenemos el hiperturbo de los Webers. ¿Dónde estás? 0% energía que necesitamos. Bueno, espérate, hipernúcleo. Célula de curvatura, que esto va con energía. Hipernúcleo de curvatura. Tengo uno. Cárgalo. Vale, me lo pone al 100%. No sé cómo coño hemos hecho eso, ¿eh? Porque aquí si no... Antimateria. Con metal cromático, es decir, cobre. Con carbono condensado. O sea, hay que bajarse a un... A un planeta. ¿Esto es el cobre? No. No tenemos apenas cobre, creo. Bueno, la nave, ¿no? En el exotraje. Aquí se hallo un poco, vale. Farmeámelo. Aquí. Cieno vivo. Mod desenfrenado. Transferencia rápida. Al exotraje mismo. Vale. Eh... Un poquito de carbono. Tecnología recargada. Eh... Dos segundos. Vale. Dos segundos te esperamos para esto. Bien. Exotraje. Entrada. Estoy... ¿Era así o ya no? Sí, esto. Nanites. Sí, sí. Son así. 15 segundos. Vale. Para que me den nanites. Ahí ya termina el proceso. Vale. Y ahora meto ahí el cobre y me hago... Metal cromático. Y luego voy a necesitar... Necesitar carbono por lo que veo. Y alguna cosa más necesitaba. Cúmulos de nanites. Alex o traje, por ejemplo. Vale. Y aquí es cobre. Aquí lo tenemos. Mételo todo ahí a cholón. 1.16. Metal cromático. Vale. Vámonos. Entonces. ¿Puedo seguir pegando el salto? Esto sí. Estación del Atlas. Yo por si acaso lo pongo en núcleo galáctico. Que al fin y al cabo es lo mismo. Pero bueno. Curvatura. Vale. No sé cuántos saltos puedo pegar con... Con el motor este. Con el hiperturbo este. Igual 5 puedo meter. 5 o 6, ¿no? Debe de ir así. Ahora se ve. Porque ahora baja el porcentaje. Vale. Hostia. Eso es la anomalía, ¿no? Ah, no es la estación espacial con forma anomalía. Logro de viaje cumplido. Haber pegado tropecientos saltos. No entiendo. Topógrafo. Veces curvadas. 20. Bueno. Aquí ya voy a curvar 16. O sea que... Vale. Ábreme la vida. Un momento. Vale. Lo que te digo. Esto. Un 20%. Sí. Son 5 saltos. Lo que permite. Esto es lo que te digo aquí. Necesito antimateria. Pues metal cromático y carbono condensado. Célula de curvatura. Almacenamiento de antimateria y la antimateria. Y para el almacenamiento de antimateria necesito oxígeno. Y polvo de ferrita. O sea que... Pues eso. Carbono, metal cromático, oxígeno y polvo de ferrita. Esas cuatro cosas para chutar esto. Porque lo que le he metido ahí que era hipernúcleo. Esto no sé dónde coño lo he sacado. Hipernúcleo de curvatura. Pero yo no lo puedo hacer esto. ¿Verdad? No lo puedo construir. No. Que molaría saber hacer eso. Pero no puedo. Vale. Siguiente viaje. Fluje de datos. Secuencia recibida. Origen desconocido. Igual aquí me avisan de algo más. ¿Se presenta alguien? Nada. Glifo 5 de 16. Bueno, si me hago la mitad hoy. Pues dejo por aquí el episodio. Estación del Atlas. Venga. Pega el viaje. Allí no. Allí no. Allí no. No, 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 no. Fuera de rango. Hay que ir a ese. Curvatura. 96 años luz. Venga, empújale. Son 600 y pico años luz eran. Todo el... Ir al centro. Y no sé. Estará el Atlas ahí sucumbiendo. Yo que sé. Que no sé. Cómo es la cosa. Vale. Siguiente. Son bien distintos todos, ¿no? Se nota ahí el fondo distinto y eso. Vale. Frecuencia Artemis. Me está llamando Artemis. Hablemos con ella. O con él. He recibido tu mensaje. No, no sé qué decir. ¿Cómo sabes que el Atlas dice la verdad? Decir que crees en él. Decir que no estás seguro. Decir que creo en él. Me lo creo. Lo sé. Sé que has estado ocupado. Y ahora sé el por qué. Pero... Pero... Sigo queriendo ver a otro viajero antes de morir. Sigo queriendo reunirme con uno si es posible. Si no suena demasiado ridículo, dadas las circunstancias. Contarle a Artemis la verdad. Recibo la misma transmisión salpicada de interferencias. El mensaje, la entonación, todo resulta idéntico, dice Artemis. Lo sé. Sé que has estado. Sigo queriendo ver a otro viajero. Si no suena. Intentar recalibrar. Preguntar por qué se repite. Decir que lo sientes. Decir por qué se repite. Lo sé. Sé que has estado. Sigo queriendo ver a otro viajero. Si no suena, me dice. Solo entonces me doy cuenta. Los ruidos, las interferencias que he percibido durante mis aventuras, no son interferencias por la corrupción de la comunicación a larga distancia. ¿Cómo es posible? Hablamos a través del protocolo de un sueño. Los ruidos. El sonido de... Es el sonido del despertar. Es el sonido del todo desmoronándose. El último jadeo. La muerte del Atlas no comenzará en 16 minutos. Comenzó hace mucho tiempo. Adiós. Me despido. Sin ni siquiera saber si Artemis podrá escucharme. Ni siquiera sé qué significa eso. Escucharme. Tan solo somos datos. ¿Llegó a escucharme alguna vez? Estos fallos se producirán más y más en los últimos días. Individuos atrapados en ciclos. Repitiéndose a sí mismos. Planetas erradicados o cambiados de la noche al día. Todos los descubrimientos perdidos. Debo proseguir mi viaje. Mi madriña. Planeta por descubrir, por conocer, por todo. 6 de 16. Vamos a por otro salto. A ver. Abajo. ¿Me dejas? Ahí no es, pero bueno. Ahí molaría. Pero hay que pasar por este antes. Curvatura. Flasca. Pues venga. Yo creo que hago este. Este va a ser el séptimo o el octavo. El séptimo, creo. Voy a dejarlo en 8, por lo menos. Si no pasa nada así que... Que me frene. Hostia, le he dado la X sin querer. No sé si salía antes de tiempo. No. Está bien. La Yuilón sistema. Hostia, si en este no hemos estado, ¿verdad? Parece. No hemos estado, pero bueno. Podría ser. Vale. Yo sigo así un poco para esto. Origen desconocido. Flujo de datos. Secuencia recibida. Me imagino. O sea, me pregunto si... Aquí no estoy hablando con nadie ahora porque yo no he explorado más. A lo mejor explorando más me salían más personajes. No lo sé. ¿Cómo vamos con esto al 40%? Lo que te digo. Es que nos tendremos que bajar a un planeta a por el carbono, el oxígeno y tal. Vale. Ahí no. Joder, ya no me deja hacerlo seguido, tío. ¿Por qué? Ahora sí. Otros 92 años. Agua, dice aquí. Probablemente esté pasando eso. Que cada sistema que estoy visitando es distinto. O no, no lo sé. Es que haya de 16 tipos o algo así. O de 4 tipos o algo. 4 planetas. Esporádico nivel de conflicto. Vale. Hay otro carguero. Aquí la estación espacial. Son copias, tío. Igual flujo de datos. Secuencia recibida. 7 de 16, ¿no? 8 de 16, ya. Pues pegamos el último salto. Que por otra parte, este sistema no es muy apetecible. Así siendo rojo, yo que sé. Y ahora nos vamos a EOGEVA. Vale. ¿Cuánto nos queda? 1, 2, 3. No me deja ver. Bueno, acceder a vista libre. No, pero aquí ya se me ha ido de las lindes. Bueno, no sé. A ver si es que quedan 8 y ya está. Vale. Seleccionar ahí. Y ahora... Pa. Ahora sí. 83 años luz. No, este también es de agua. Este que vamos ahora. Y aquí, aquí ya lo voy a dejar por hoy. Visitando el noveno. Ya no voy a poder pegar más saltos hasta que no coja el... Bueno, el metal cromático lo voy a coger ahora. Vale. Este me parece mejor. Un cielo azulito. EOGEVA sistema. Viking producción en serie. Sostenible. Crítico. Nivel de conflictos. Dos lunas. Tres planetas. Tenemos una comunicación de la nave. Vamos a ver quién es. Nulo. Dice. No estás solo. Me dice Nulo. No puedes ir al centro. No puedes hacernos esto. No puedes dejarnos decir que eres real. Insistir en que vas. Insistir en que voy. No, no puedes hacernos esto. No puedes. El centro. El centro de cada galaxia es el atlas. Es que todo lo demás son tan solo interfaces. Todo lo demás son sombras de su poder. Tú no te lo mereces. Tú, tú nos eliminarás a todos para salvarte. Te, no parece que va a decir. Preguntar cómo lo sabe. Yo, yo hice lo que tenía que hacer. Ya te lo dije. No podía morir sin ver todo lo que había que ver. Para. Hice lo que debía. Pero el atlas no me permitirá volver. No me volverá a hablar. Él, él. Preguntarle a Nulo qué hizo. He cometido tantas atrocidades, viajero. Tuve que hacerlo. Eran ellos o yo. Siempre ha sido ellos o yo. Por favor, si atraviesas el centro, si haces lo que hice yo, todo se reiniciará. Me reemplazará. Me eliminará. Todas esas almas habrán muerto en vano. Era el único modo de seguir con vida. Compréndeme. Vida por vida. Ellos me mantuvieron. Ellos. Todo no puede haber sido en vano. Iba a verlo todo. Condenar a Nulo. Finalizar transmisión. Hombre, condenar a Nulo no, no. Finalizar transmisión. Corto la comunicación. Tan solo queda el camino hacia el centro. Vale, o sea que no da igual lo que nos diga este chaval. Vale. Y por tanto ya ahora creo que ya no puedo pegar. Brinco. Alguno. Bueno, no es ahí. Que no hay combustible. Sería aquí que tampoco hay. Vale, pues nada. Lo dejo por aquí. Hoy la foto. Pues va a ser aquí mismo. Glifo 9 de 16. Me parece bien. Modo foto. Ocultar menú. Y la miniatura pues que va a ser. Yo que sé que... No gires, no gires. Vete lejos. Yo que sé. Si es que aquí todo queda como guapo, ¿no? Aléjate un poquito. El punto ese rosa me gusta. Que se vea. No sé si finalmente se va a ver. Vale. Y el anillo del planeta ese se ve... Se ve ahí mal. Pero bueno. Vale. Encuadra ahí un poco todo. Así. Me tendría que ir un poquito más lejos. Quitarle un poco de zoom. Pero bueno. Bueno, pues algo así. Espero que os haya molado este episodio. Nos vemos en el siguiente. Llegaremos ahí al centro de la galaxia. Se ve que sí. Y un saludo a todos. Gracias. Adiós. Chao.